Está Roberto Sagra en línea. Roberto, el placer de saludarlo, Julio Rubino, aquí en el Deportivo 12 con el equipo. ¿Cómo está? Bienvenido, muchas gracias por atendernos. Hola Julio, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, bien. Y queriendo conocer, Roberto, se ha hablado mucho, se nos marca la posibilidad de que Roberto Sagra sea el candidato o por lo menos el que está definido a llegar a las elecciones que seguramente serán en el mes de junio en San Martín. ¿Esto es así? Sí, Julio, yo tengo decidido presentarme a las elecciones de San Martín. Lo único que me interesa, digamos, creo que es un momento en que San Martín no necesita de interna y necesita que estemos todos juntos porque hoy nos encontramos en una situación un poco más comprometida. Creo que hoy San Martín necesita que los hinchas vamos todos a la cancha, que respaldemos al técnico, que respaldemos a los jugadores y que tratemos, como siempre hizo San Martín, de salir adelante entre todos. La postura de Roberto Sagra hoy no a la interna, sí al club. Por supuesto, por supuesto. No estamos en condiciones, el club no está para tirar manteca al techo. Ni para que... Yo sí tengo decidido presentarme, estoy conversando con mucha gente, digamos, para tratar de integrar una lista de unidad, la llamaría yo, para tratar de cara a las elecciones. Pero creo que hoy lo que más necesita San Martín es un apoyo incondicional al cuerpo técnico, a los jugadores y a la institución misma. Roberto, cuando ha decidido dar este paso para ser candidato, ¿ha empezado a tener reuniones? ¿Ha empezado a tener apoyo, acompañamiento? ¿Cómo se ha dado esta situación con otros socios y simpatizantes de San Martín? Este último tiempo empecé a tener conversaciones, pero recién hace una semana. Te diría que yo hace tiempo que vengo pensando... Yo tenía en mi cabeza presentarme, pero como te decía, para mí adelantar hoy un tema electoral o de interna no me parece tanto un momento adecuado. Sí, digamos, empecé a conversar, se fueron dando... Yo creo que las elecciones no las... se fueron adelantando en los medios, digamos, y se va dando. La verdad que yo, para ser sincero, tengo la postura de presentarme y estoy conversando con gente de San Martín, estoy conversando con gente del fútbol. La verdad que si llego a una elección no quiero llegar de ninguna manera improvisadamente. ¿Sabes lo que pasa? Nosotros, si se quiere, desde aquí hemos entalado esto de empezar a charlar con quienes de alguna manera viven la vida política del club y hemos comenzado con Jorge Garber, hoy lo estamos haciendo con usted, pero también es a pedir de la gente. La gente nos pide, nos pregunta, Roberto, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo hay cambios de autoridades? ¿Cómo estamos? O sea, ese requerimiento del socio y del hincha de San Martín es el que de alguna manera yo creo que también les llegó a ustedes, ¿no? No, por supuesto. Lo importante también, así es como que la gente apoye al club y vamos todos a apoyar este momento de San Martín. Lo importante siempre es, digamos, sé que el socio se ha ido adelantando en ese sentido porque desgraciadamente los resultados deportivos no nos están acompañando. Inclusive yo creo que tiene hasta un tema de mala suerte de San Martín últimamente, pero sin duda que creo que va a tratar de salir adelante. Ese tema se fue adelantando, pero bueno, también estamos a dos meses de las elecciones. Roberto, con eso que está charlando y demás, para esa lista o esa unificación y su postulación, ¿es como presidente, sagra presidente? Sí, sí, esa es mi idea. La verdad que mi deseo, más que mi idea, creo que estoy en un momento para tratar de darle lo que más puedo a San Martín, pero bueno, siempre va a ser el socio el que va a decidir por quién va a votar, digamos, y quién va a elegir para la conducción de San Martín. En esas charlas que suma y que tiene constantemente, digo, lo puedo sumar en esa a Daniel Galina, un socio caracterizado de San Martín, no me animo a decir que esas charlas sean con el oficialismo. No, 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 la postura, le quiero decir algo, yo tengo charlas con toda la gente de San Martín, con Daniel Galina, con José Contanzo, tengo charlas con todos. Con el oficialismo no tengo conversación porque ellos van a presentar una lista y demás, pero la verdad que yo hoy no voy a decir mi opinión con respecto a su gestión y demás porque es como adelante una interna, pero hasta a mí siempre, digamos, a través de Camilo siempre tuve la puerta abierta al club a participar, digamos, cuando el club necesita algo, en eso debo ser sincero. Yo tengo una, digamos, yo no estoy de acuerdo, digamos, no quiero entrar en interna, no estoy de acuerdo en un montón de cosas, pero eso va a ser después, digamos, por eso es que me presento también. Pero por ahora, Roberto, nosotros sabemos que usted acompaña económicamente en el club, o sea, acompaña con un aporte económico a través de su empresa, ¿y esto puede ser? ¿Es así esto? ¿Es real? Yo, por un lado, el aporte que hago a través de la publicidad, pero como te decía, a mí nunca me cerraron las puertas a esta comisión directiva en momentos del San Martín y en momentos que por ahí, digamos, hay cuestiones personales que se hacen y demás, la verdad que en eso siempre, a decir la verdad, el vicepresidente siempre me integró, digamos, en cualquier momento del San Martín. Ahora, yo no sé si usted empezó por ahí, pero la que hizo ayer fue bárbara. No sé si un movimiento de ajedrez o como se quiera hoy en el fútbol, esto es así. Estuvo con Daniel Angelici, con quien lo une una relación, lo vimos en foto con Guillermo Raed, de pronto acercó a un lugar en donde hoy San Martín, por lo menos de lo que vimos la semana pasada que tuvimos a nuestro periodista allí en AFA, San Martín no estuvo, no participó. Claro, yo fui invitado por mi amigo al acto de la inauguración del predio de Boca. En estos momentos nos vinimos unos días de descanso con él. Yo lo he acompañado a él en una serie de situaciones, digamos, siempre en la vida institucional de Boca, aparte de la amistad que tengo con él. Me encontré con Guillermo Raed, que es un amigo también. Yo creo que San Martín hoy no tiene un lugar en la AFA, eso está claro, porque a pesar de ser el club que más hinchada tiene en el Nacional B, que más gente lleva a la cancha, no tenemos un lugar. Siempre San Martín, durante todos los años, mantuvo, siempre que tuvo, que pudo ya acceder a un cargo. Fíjate, cuando estábamos nosotros en un argentino A, podíamos votar por San Martín, hoy San Martín está afuera. Creo que San Martín está un poco aislado en lo que hace a la conducción de la AFA, pero como te digo, ese tema, no quiero entrar en temas de que represente la interna, porque hoy lo más importante es que vamos todos a la cancha, que creo que merece que apoyemos a este técnico, que no nos tenemos que olvidar, que él nos dio el ascenso, que si bien está pasando por resultados malos, también nos lo está acompañando la suerte, y creo que eso es lo más importante para hoy a San Martín. Después hay tiempo para, si conformamos una lista de unidad, digamos, o la lista que sea, digamos, para presentar proyectos, para ver cuáles serían lo que nosotros ofrecemos para el club, digamos. Roberto, ¿cómo estás? Pablo Posleman lo saluda. Acaba de decir, no sé si inconscientemente o conscientemente, una lista de unidad. ¿Usted está dispuesto a sentarse a hablar con el oficialismo y tratar de llegar a un acuerdo para limar alguna espereza que exista, para presentar una sola lista en las elecciones? Eso no va a ser factible, porque con esto no hablo mal de él, sino que, digamos, yo con Oscar Milkin tenemos dos posiciones diferentes con respecto al club, y no estoy hablando mal de él por eso. Siempre cuando hay una situación así, digamos, no es culpa de uno solo. Eso no va a ser factible en ese sentido. Él tiene diferencias conmigo, yo tengo diferencias con él con respecto a la conducción. Tenemos serias diferencias, digamos. Así que eso no va a ser factible. Yo me refiero a una lista de unidad en cuando digo que calculo que el oficialismo se presentará, porque es lo que creo que así se manifiesta, y trataré, digamos, de en la lista llevar a la mayor cantidad de gente que represente y que realmente trabaje por San Martín y que tenga como objetivo y que la prioridad sea San Martín. Perfecto. ¿Puede estar de Camilo en esa lista? Yo, como te digo, de Camilo si integra otra lista, yo no te puedo decir esto, yo no voy a hacer un interno entre ellos tampoco. Yo lo que dije, yo de Camilo, yo sé que la gente por ahí tiene una opinión de él, pero yo lo respeto bastante por lo que él hizo en el club, capaz que tiene su manera, que por ahí se expresa de una manera que a la gente no le gusta o algo, pero yo la verdad que tengo un respeto hacia él en ese sentido. Yo creo que cuando vos haces un análisis siempre tenés que ver si alguien es más positivo o más negativo y la verdad que yo lo vi llevar a él como la carga del club, digamos. Pero bueno, esas son situaciones que las analizo yo en forma personal, digamos. Seguro. Roberto, para continuar esto, yo en las próximas semanas lo invito a que desde nuestro medio, en nuestro estudio, en nuestro programa, tengamos esta posibilidad de charlar y la presencia suya seguramente con la gente pudiendo abrir quizás algún diálogo con la misma gente, con los mismos socios, que seguramente tendrán mucho que decir, que hay mucho que comentar, de qué es lo que pueden querer. Si a usted le parece interesante la invitación, las puertas de LV2 están abiertas para que tengamos ese espacio, ¿no? Sí, yo le agradezco mucho por eso, por supuesto que sí. Como te decía, en estos momentos estoy de viaje, pero me reintegro la semana que viene y bueno, siempre, digamos, es como que al revés, uno es el agradecido, digamos, de los medios, de que se preocupen por San Martín y la verdad que siempre lo han hecho, creo, y siempre lo van a seguir haciendo. Roberto Sagra, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable. Bueno, gracias a usted, Julio y Pablo Le Mán.